Buenos días, mi nombre es Charlo Victoria Sánchez, yo soy estudiante de la escuela olivariana y estudié en cuarto grado A. Hoy yo les voy a hablar sobre una pequeña poesía sobre el Día Internacional del Lido. De los árboles nacieron mis hojas, de los hombres mis palabras, tus manos son mi camino y tus pensamientos mis alas. Tengo ciclos de existencia, mirando crecer la vida en mi cuerpo, guardando todo lo que los hombres olvidan. Soy testigo de tu tiempo, soy pregunta género, soy un recurso muy valioso que conserva muchos dones. Ahora vivo en un nuevo tiempo, de nuevas tecnologías y en pantalla de colores me miras con alegría. Soy el libro que nunca muere, soy el libro que te cuida, soy el libro árbol frondoso, fruto de cada día. Gracias. 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 Gracias.